... Luis Hernán Guiguita Manco es una de las 1.048 víctimas de las 70.000 que dejó el conflicto armado en Turbo y que hoy gracias al programa de reparación de la unidad para las víctimas recibió su carta cheque. Él ya tiene claro en qué invertirá los recursos. Voy a comprar unos fertilizantes, hacerme unas cucheritas para tener unas de entrada económica, otras de entrada económica, hacerme unos galpocitos de gallina y de pollo. Una de las consecuencias que dejó el conflicto armado en todo el país fue las dificultades que le quedaron a las familias para poder reactivar su economía a través de las unidades agrícolas. Hoy la comunidad de Pueblo Bello se unió y gracias a una reparación colectiva recibieron maquinaria agrícola que les permitirá reactivar el campo. Ya tiene pedidos para siembras de maíz, de arroz, de hortalizas para mejorar el terreno para más hectáreas de plátano, de yuca, de ñame. La directora nacional de la unidad para las víctimas entregó este fin de semana más de 24.700 millones de pesos a 3.200 víctimas en Urabá. Familias del barrio La Chinita en Apartado y el corregimiento Pueblo Bello en Turbo recibieron reparaciones colectivas. El proveedor debe entregarle en unos días un camión y una mini retroexcavadora que va a ser muy útil para los cultivos de plátano que ellos tienen. Este lunes 30 de julio se entregarán 839 cartas seques en el municipio de Carepa por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. La Universidad de la Unión 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 de la